11 bienes inmuebles en el Dobio, avaluados en 5 mil millones de pesos, fueron sometidos a extinción de dominio. Estas residencias le pertenecerían al hombre capturado en 2014, identificado como Hermesalirio Casanova, conocido con el alias de Megatrónico. Esta persona fue solicitada por las autoridades estadounidenses en extradición en el 2013. A este hombre se le acusa de haber exportado sustancias estupefacientes principalmente a los Estados Unidos desde el año 2008 hasta el año 2013. A este individuo se le acusa de ser el enlace entre los carteles de narcotráfico de México y las organizaciones al margen de la ley colombianas, como lo es el Clan Úsuga. Estos bienes inmuebles estaban bajo cabeza de él y de su núcleo familiar. Este sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fue presentado ante un juez de control de garantías para su correspondiente judicialización. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.